Y esta noche, la gran orquesta tropicana, caballeros. Bueno, una historia realmente increíble. Una señora que solo tenía un 3% de posibilidades para sobrevivir al cáncer y con la fe de ella. Y su marido lo lograron. Estarán con nosotros Ana y Víctor Gospodonín. La historia de Víctor Gospodonín Vamos a presentar, señoras y señores, una historia verdaderamente fascinante. Pongan atención a la historia que traen Víctor y Ana Gospodinov. Adelante, muchachos. Encantado. ¿Cómo estás, señora? Oye, tu nombre es medio complicado de pronunciar, pero lo pronunciamos. Tu esposa tenía cáncer de seno y otros cánceres más. Sí. ¿Qué otros cánceres tenía ella? Ella tenía dos tumores en el cerebro. Ajá. Tenía cáncer en las meninges. Ajá. Una persona se muere de meningitis por una bacteria en las meninges. Ella tenía cáncer ahí. Y aparte tenía manchas cancerígenas en el pulmón izquierdo, el riñón izquierdo, el hígado y la base de la columna. ¿Cuándo se dieron cuenta? Esto fue el viernes de Thanksgiving, hace un año y medio, digamos. ¿Y qué te dijo el primer médico que viste? ¿Y cómo se llama ese médico? Porque tú dijiste que iba a decir toda la verdad. El primer médico internista que la vio, me dijo que lo que ella tenía era tan agresivo y tan... ¿Cómo se llama ese médico? Darío Pancorbo. Pero él ejerce la medicina aquí en Miami. ¿Darío qué? Pancorbo. Ok, tú no estás diciendo nada malo. Estás previniendo quizás a otras personas que no pasen por lo mismo. ¿Qué te dijo ese médico? Que lo que ella tenía era tan agresivo y tan disperso por su cuerpo, que ningún tratamiento la iba a salvar. Que los tratamientos lo único que iban a hacer era hacerla sufrir en vano. Y que simplemente le demos calmantes y que aceptemos que la enfermedad debía completar su recorrido. Bueno, yo sin ser médico te hubiera dicho todo lo contrario. Pero en fin, tú lo comprobaste. ¿Qué pensaste sobre el médico este? Yo lo primero que le pregunté es por qué había perdido tanto tiempo y dinero estudiando medicina. Porque no se necesita una educación para llenarse de narcóticos. Gente que no sabe leer y escribir lo hace en cualquier esquina. Claro. Ok. Entonces tú le llevaste a otro médico. Sí. ¿Qué por ciento de posibilidades tenía o te dio el otro médico para que se curara de cáncer? Bueno, Paul Kewin, que es el otro médico, un ángel ese hombre. Ajá. Me dijo que ella, que si bien ella estaba muy complicada y tenía apenas un 3% de chances de viva. 3% de posibilidades. Y vamos a hacer lo imposible para salvarla. Con el optimismo de ustedes y ese 3% ¿qué pensaron? Y yo pensé primero que ese 3% yo no le voy a entregar fácil. Ok. Que me le voy a tener que arrancar de las manos con las uñas y todo. Tú pensaste que entonces el vaso no estaba 97% vacío, sino 3% bien. Exactamente. Siempre fui muy optimista. Tú también tenías todo el optimismo del mundo. Bueno, en ese entonces yo ya estaba, digamos, muy mal y no recordaba las cosas. Así que él pasó por eso. Yo estaba en una especie de coma. Tú no te resignaste a perderla. No. Y yo peleé también desde el primer momento. Eso sí me lo acuerdo. ¿Qué le hicieron a ella entonces con ese 3% de posibilidades? Ella recibió cuatro tipos de tratamientos de cáncer en simultáneo. Ella tenía días que a primera hora de la mañana recibía radiación en el cerebro. Después le daban una quimioterapia especial que iba por una válvula acá, que iba también derecho al cerebro. Y después a la tarde, como quien quiera la cosa, recibía dos tipos de quimioterapia por la vía sanguínea. Normalmente a una persona le dan un tipo de tratamiento y quedan planchados. Pero tú tenías tu mente totalmente positiva de que efectivamente se iba a lograr una recuperación. Sí, aparte tuvimos un apoyo increíble de miles y miles de personas. Ok. Ella se quedó entonces inconsciente. Estaba semiconsciente, digamos. Parecía un paciente de Alzheimer. Ok. ¿Por cuánto tiempo fue eso? Cuatro meses. ¿Qué pasó entonces en junio, aquí tengo anotada la fecha, del año 2009? Bueno, en junio del año pasado empezó a caminar otra vez. Porque ella estuvo en total siete meses en cama. En junio empezó a caminar de a poquito. Para agosto la declararon en remisión completa y absoluta. ¿Pretodo? ¿Completa y absoluta? No tiene nada de cáncer en todo su cuerpo. ¡Bravo! ¿Y qué pasó en febrero del 2010? Y para febrero del 2010 ya ni siquiera usaba el andador para caminar. ¿Cuántas libras pesa ella hoy? 106. No debería decirlo, soy hombre casado, pero 106 libras. ¿Y cuál es el peso normal de ella? 116, 115. Entonces le faltan 10 libritas. Claro, pero llegó a estar en 78. ¿Qué experiencia en 62 libras? 78. 68. ¿Qué experiencia les queda de todo esto a ustedes? Muchas, realmente. La más importante de todas es que en este mundo hay mucha más bondad de la que nos permitimos ver. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay mucha más gente buena que gente mala. Lo malo es que los que más ruido hacen son precisamente los malos. Son los malos. Pero bueno. Y a ella le llaman ahora un nombre muy peculiar, muy bonito. ¿Cómo le llaman? Me dijo, me dice Miracle Girl. Miracle Day. Miracle Girl. La niña del milagro. La chica del milagro. La chica del milagro. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que a lo mejor están desahuciadas con una enfermedad terminal como la de ustedes? ¿De acuerdo a la experiencia que ustedes pasaron ya? Yo le diría que los milagros sí ocurren. Que peleen desde el primer momento y no bajen los brazos. ¿Ustedes creen que la actitud positiva de ustedes, además de los tratamientos que le dieron, tuvieron mucho que ver? Además, está comprobado. La actitud del que está enfermo es muy importante. Así como la gente que lo rodea, ya sea pareja, amigos, lo que sea. Es decir que es importante también rodearse de gente positiva. Exactamente. Bueno, están corroborando lo que muchas otras personas, entre ellos yo, siempre les decimos. Vamos a darles el aplauso a Victoriana Gospondinot. Encantado. Gracias. Quédense por acá conmigo para que vean una cosa muy bonita que tiene que ver con hacer jarrones. Denise Méndez, señoras y señores. ¿Para qué tú me quieres poner eso ahí? Si me quieres afear, Denise, ¿qué estás haciendo conmigo?